Día 3 para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional y afectiva, inspirado en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir. Al despertar diariamente, elijo bendecir todo y a todos, incluso si lo que veo, pienso, percibo, siento, escucho, no me es tan agradable. Ante cualquier experiencia, me doy el permiso de buscar el bien inherente. Jesús, en el sermón de la montaña, dijo, Bendecid a los que os persiguen. Mateo 5, 44 ¿De qué manera puedo empezar a bendecir? Es una muy buena pregunta. En los aspectos armónicos de su vida, en su salud, en su alegría, en su abundancia, en su trabajo, en sus relaciones familiares y en su paz, en sus negocios, en su bondad. Tan solo serían algunos de los aspectos en los cuales podríamos enfocar nuestras bendiciones. Hoy, me enfoco en la intención espiritual que al ir practicando y cuando voy haciéndolo, voy creando el hábito, se desplazará de la voluntad al corazón. Voy consciente de que al yo ir creando el hábito, disciplinándome, siendo constante y perseverante, puedo desplazar esa voluntad, esa intención, con esa voluntad de querer bendecir diariamente a todos y todo. Puedo ir camino a realizar las bendiciones desde el corazón, con sinceridad. La invitación el día de hoy es a bendecir en silencio a cada persona que se cruce por tu mente a lo largo de este día.